Remar ONGD apela a la solidaridad, no tire nada, el mueble que salva vidas. En 1982 nace la ONG de Remar con la finalidad de dar amparo y atención integral a los marginados, a los excluidos por la sociedad. Los fundadores de la ONG aportaron todo su capital material y humano para sufragar los gastos de unos difíciles inicios en los que la lacra de la droga provocaba riadas humanas de personas necesitadas que llamaban a las puertas de las casas de acogida, que se tenían que, en aquellos momentos, eran los propios domicilios de los primeros voluntarios. La necesidad de financiación llevó a la creación de rastros de muebles y ropa de segunda mano, que eran donados por particulares y que, adecentados o restaurados según el caso por los propios residentes y voluntarios de Remar, se ponían a la venta con el fin de cubrir los gastos y poder atender cada día más personas. Hoy las necesidades son mayores, pues son más los residentes en las casas de acogida y más las familias a las que se ayudan sus domicilios con la entrega de alimentos y ropa con la que subsisten en tiempo de crisis. Remar ONGD internacional quiere hacer un llamado a todas las personas que tengan muebles, electrodomésticos, ropa y otros artículos en un uso aceptable y de lo que quieran deshacerse para que vean las ventajas de su donación. Remar acudirá a su llamado y aceptará cualquier objeto que pueda tener una nueva vida. Con ese gesto ayudará a sostener esta obra de amor y misericordia que salva vidas en España y en otros 71 países en los que se acoge a más de 60.000 personas y se ayuda a otras 200.000 más de manera ambulatoria. Remar, desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web www.remar.org O Gracias por ver el video